¡Hola, Peque! 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 ¿Dónde está? ¡Que te va! ¡Peque! ¿Lo llamas Peque o Jack? ¡Jack! 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 ¡Ay, Peque no viví! ¡Y yo siendo vivido! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Es que tiene eso! ¡Tiene un morrigo! ¡Alargajico! ¡Guapo! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡No te metas ahí! ¡Que te vas a poner perdido! ¡Escavador! ¡Escavador! ¡Que está recién regado! ¡Jack! ¡Jack! Y este quiere ver por si puede montar algo. ¡Ella aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!